Este video es la continuación de la Ruta Cristera, la cual en el video pasado conocimos la historia de Miguel Gómez Loza. Acompáñanos en la continuación de esta ruta para conocer a nuestros verdaderos héroes. Uno de sus objetivos es mantener al pueblo en la ignorancia. Entonces, somos un pueblo de burros. No sabemos nada de la historia. Si nos hablan de Felipe II, de Carlos V, aunque hayan sido los que nos vinieron a conquistar. No, qué malos los españoles ahí, lo que decía Marta, ¿verdad? El presidente pidiendo que la iglesia y España pidan perdón. A México. Sí, ah, sí, porque nos vinieron a conquistar y nosotros éramos la gran cosa aquí matando niños, sacrificando personas, todos en pánico, escondiéndose a la hora que las guerras floridas salían a buscar corazones para ofrecer. Y quieren que le digamos a los que nos trajeron la fe, que nos pidan perdón. Oigan, les agradecemos que nos hayan traído a Cristo, que haya venido la Santísima Virgen a abrazarnos y adoptarnos como sus hijos. Entonces, necesitamos formarnos. El objetivo de ser de la ruta cristera es que dejemos la burrería, que dejemos la ignorancia y que nos convirtamos en soldados de Cristo. Que seamos el nuevo ejército de Cristo y de la Santísima Virgen. Entonces, regresando a Pedro Durán, el coordinador de México guadalupano, entre las personas a las que le contesta, como él dice, yo siempre les gano porque estoy del lado de la verdad, porque tengo fundamentos. Pero a la hora que uno que duro y duro ataca, le contesta a ese señor, mira ya, no voy a pelear contigo. Al cabo, en dos generaciones, tu religión se acaba. Y dice él, ¿qué le contesto? Me quedé callado. ¿Qué le contesto? Si los templos están vacíos de jóvenes, si las que rezan el rosario son las viejitas y no hay jóvenes, si no hay grupos juveniles, si no hay líderes católicos en nutrición, en adornando salones, o sea, ahí donde tú trabajas, ahí tienes que evangelizar. La niña en su escuela, la educadora bilingüe, ¿verdad? Cada uno, la que hace puñuelos, se forma y forma a sus hijos, forma a sus nietos, a sus vecinos. Entonces, eso fue lo que hicieron los mártires, formar, despertarnos, oigan, nos están robando la fe. Si ahorita nosotras venimos, ¿quién va a seguir? La siguiente generación de ruta cristera y defendiendo a Cristo Rey, Pao, Fanny, Sofí, Dulce. Y cuando ellas se mueran sus hijos, pero si ellas se duermen, sus hijos ya no van a conocer a Cristo. ¿Cómo está pasando? Ya no van a amar a la Santísima Virgen, simplemente vivimos en el pecado, vemos el templo solo, o los domingos se llena y ¿cuántos comulgamos? Nuestros muchachos no comulgan. Entonces, tenemos que volver a evangelizar. Nuestro país está desevangelizado, o sea, estamos bautizados, pero no sabemos nada. No hemos profundizado en la fe, no nos hemos comprometido como hijos de Dios, en la confirmación nos nombraron soldados de Cristo. Esa es la confirmación. O sea, yo me acuerdo que el único, yo creo que el único alumno de catecismo por el que yo dijera, híjole, por este niño valió el curso. Cuando me tocó darle a chicos de 15, 16, preparación de confirmación, veíamos eso, cómo era en la Edad Media, cómo nombraban al caballero. Para nombrarte caballero tenías que pasar por un entrenamiento fuertísimo, aprender simplemente a ponerte la armadura, el casco, el traje de fierro que pesaba. Acuérdense que David no pudo, cuando lo vistieron de soldado, no pudo el chiquillo cargar semejante peso. Desde ahí, la condición física para aguantar el peso de la coraza, del casco, que te tapen los ojos, la habilidad para el arma, ¿verdad? Si traes aquí una protección. Y antes de ser nombrados, se pasaban toda la noche en vigilia delante de nuestro Señor. Su arma en el altar, la espada con la que los iban a nombrar caballeros en el altar. Ahí está Juana de Arco. O sea, ahí están todos los soldados, San Ignacio de Loyola. Aspiraban ser soldados para servir, para defender a su patria. Y cuando descubren a Dios, me convierto en soldado de Cristo. Entonces la confirmación es eso. Esa debería de ser la preparación de nuestros jóvenes a la confirmación. Ayuno, oración, retiro, toda la noche velar tu arma, llorar y pedir a Dios. Y al día siguiente, el obispo te nombraba con la espada que estuvo ahí consagrada a Dios, te nombraba caballero. Para que salieras a defender a tu rey. Y tú jurabas dar tu vida por el rey. Esa es la confirmación. Y cuando el obispo, cuando el rey nombraba al caballero, ese es el momento para el confirmado en el que el Espíritu Santo viene a armarte con sus dones para que tú salgas a luchar. Entonces, la pregunta es, a ver, desde que me confirmé, ¿me siento soldado de Cristo? ¿Lo defiendo cuando dicen chistes pelados, cuando critican al Señor Pura, cuando ofenden al Papa? ¿Lo defiendo o me quedo callado? Yo voy y hago a otros conocer a Cristo ante las niñas que se están besuqueando, saliendo de la secundaria. Me acerco a decirles algo, a lo mejor en su casa no les dice nada. ¿Cómo voy a permitir que alguien que pasa por mi casa, yo me quede sin decir? Mis hermanos los estoy viendo, mis sobrinos. Eso es ser soldado, esa es la confirmación. Entonces, fíjense, desde ahí, semejante pecadote de omisión, ¿verdad? Tenemos una tarea de guerreros y estamos bien cómodas, bien cómodos. A lo mejor sí, muy virtuosos, ¿verdad? O sea, sí somos de oración, sí tratamos de crecer en las virtudes, pero nos falta la lucha, nos falta salir. Nuestro Señor Pura se desespera. Dice, necesitamos anacletos, necesitamos hermanos Vargas, necesitamos joselitos, laicos comprometidos. Entonces, simplemente, muchachos, la Ruta Cristera, decíamos, no es nada más venir a la Ruta Cristera. Si hay hora santa y tú puedes ir el jueves, hay que ir a arrodillarnos delante de Dios. La batalla se gana de rodillas delante de Jesús. No podemos con nuestros hijos y con todo lo que les contamina en la escuela si no estamos de rodillas delante de nuestro Señor. Quienes de aquí se dan un tiempo para ir los jueves al Santísimo. A lo mejor por la escuela no se puede, ¿verdad? Pero si puede pasar por un templo, Señor, aquí voy, te llevo en el corazón. Si me levanto temprano y todavía no está expuesto, hago un momento de silencio, Señor. Yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón y te ofrezco mi día. Por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Entonces, la invitación es a tomar acciones, no nada más gracias a los que ya las tienen, a los que están haciendo con responsabilidad y se están preparando para ser la mejor nutrióloga de Guadalajara. Pero junto con la salud del cuerpo, dales una pastillita para el alma, ¿verdad? Que no se vayan tus pacientes sin que encuentren a Dios o se topen con Dios cuando fueron a la consulta contigo. Que la que va a comprar papas reciba una cápsula, reciba una gota del amor de Dios cuando ve a Delia con tu sonrisa, con tus palabras amables, con tu servicio. Y otra cosa, cuidemos nuestra lengua. Porque nuestro pueblo lo vimos en los ejercicios espirituales, nuestra comunidad y todas, porque por donde quiera lo vimos, yo creo. Hay desunión y hay peleadera porque nomás estamos criticando y hablando y juzgando y diciendo, ¡Ay, se enojó! ¡Ay, qué regañona! ¡Ve nomás esa santurrona! O sea, ¿estás aquí para la unidad y para la salvación de los demás o quieres protagonismo o a qué vienes? Entonces, no se vale que andemos, hoy no, hoy no, pero sí me ha tocado ver en rutas cristeras tratándonos mal unas contra otras, criticando unas y haciéndole mala cara a otras. Entonces, es conversión, muchachos. Esta es la oportunidad, las peregrinaciones, es oportunidad de gracia de Dios. Pero analicemos la vida de los mártires y veamos qué nos falta cambiar, qué nos falta hacer para salvar a nuestra patria, para salvar el corazón de los niños y de los jóvenes y que no se cumpla esa amenaza, ¿verdad? Ese que ataca a la iglesia en dos generaciones y acaba la fe. No porque Cristo nos vaya a dejar, Él cumple su promesa. Nos dejó a su mamá y con su mamá quiso venir. Entonces, Cristo vive aquí en el vientre de María de Guadalupe. Entonces, Jesús no nos va a dejar. Pero si nosotros no defendemos la fe y formamos a las nuevas generaciones, ellos ya no van a defender. Entonces, ya me lo llegamos. En Roma, Él se encargó de estudiar, nosotros conocemos que el Papa León XIII es el Papa que defiende a la iglesia, que enseñó a la iglesia, le pidió a la iglesia rezar la oración a San Miguel Arcángel, porque él tuvo la revelación, la vio claramente, que al demonio se le dio permiso de atacar a la iglesia. Entonces, el Papa pidió en todas las parroquias del mundo que al terminar la misa, que antes era la tradicional que le decimos hoy, pero es la misa de siempre en la iglesia. El sacerdote de espaldas al pueblo y de cara a Dios, como guía, como pastor, ofreciendo a Cristo, la víctima, a Dios Padre. Entonces, el Monseñor Francisco Orozco le tocó estar en una reunión precisamente donde el Papa iba a declarar la postura de la iglesia ante la masonería. Entonces, la preparación del Obispo Francisco, él fue el secretario de ese sínodo de obispos, donde se redactó que la masonería y cualquier persona que pertenezca a la masonería está trabajando para Satanás, es enemigo de la iglesia. Y aquí en México, desde Agustín de Iturbide, que es nuestro verdadero héroe nacional, la masonería lo tumbó del gobierno y desde ahí nos han gobernado presidentes masones. A excepción de Miguel Miramón, otro católico genial enterrado en la Catedral de Puebla. Iturbide está en la Catedral de México. Entonces, él atacó con su pluma y letra, escribiendo, redactando, y el documento salió de su mano. Lo publicó el Papa, pero es la letra y la redacción de Francisco Orozco. Entonces, cuando él lo nombra en Obispo en México, es para los mazones el peor enemigo, a principios del siglo de 1900, es el peor enemigo de la masonería en México. Lo mandan a Chiapas y amó tanto a los indígenas, hizo tanto por ellos que los mismos indígenas lo acogieron como papá. ¿Verdad? Le llamaron el Chamula. Muy bien, Montse. Así como ellos eran de raza Chamula, le dijeron al Obispo Chamula, tú eres Chamula, lo victoriaban porque era uno de ellos. No era un obispo creído, era un caballero, era un hombre recto, educado, amable, con una dulzura para corregir a sus sacerdotes y para amar a los indígenas. Pero ahí, su predicación y su trabajo hizo que muchos mazones en Chiapas, porque Chiapas es una de las cunas de la mazonería más fuertes de nuestro país, por eso Chiapas lo tienen en la pobreza como está. Entonces, la mazonería lo atacó a morir, atentados, difamaciones, publicaciones en periódicos para desprestigiar su trabajo. Incluso hasta casó a una pareja ahí de, no me acuerdo si era él o ella, hijo de un mazón prominente, que no pudo casarlos en un lugar, tuvieron que irse a otro porque no permitían que el obispo celebrara la, no querían que fuera esa comunidad. Bueno, él es, situándonos en 1914, 17, 1924, 1926, la persecución, todo ese tiempo, Francisco Orozco, con su inteligencia y con su testimonio de vida, defiende a la iglesia. Le llamaron a él el Atanasio mexicano. San Atanasio fue un defensor de la iglesia contra una gran herejía en los primeros años de siglos de la iglesia. Pues él fue un defensor. ¿Saben quién se inventó la ejaculatoria de Santa María de Guadalupe, reina de México, salva nuestra patria y defiende nuestra fe? ¿Ok? Conserva nuestra fe. Él, en plena persecución, él la escribió, él la hizo conocer para invocar a la Virgen y pedirle que se salvara y todavía la rezamos nosotros. ¿Está bien? No. Ni yo, ni yo, hasta que leí el libro que mi papá me dejó sobre Francisco Orozco y Jiménez. Que paz descanse. Que paz descanse, mi papá, y que ya debe estar dándole un abrazote allá. Bien emocionado. ¡Bravo! Sí, pero ellos servieron las primeras. ¿Sí? ¿Cuándo le gustaron? No, no le tocó, pero a él le gustaba mucho leer y él, sí, o sea, como historiador, pero de leer de Hobbit. Sí, a él le preguntabas, papá, ¿quién fue Mariano Arista? Papá, ¿quién era Galeana? ¿Quién era Basolo? ¿Quién fue Lamo Torres? De todos, te sabía decir. ¿Y fue la historia impusa en ella? No, yo soy una burbita. Ya me leenos la historia. Te van a grabar. Perdón, sí, y luego le borras un... a todo el preámbulo. Bueno, ahí va la anécdota. Imagínense al obispo de Barbas vestido de campesino para que no lo descubrieran ni el padre Angulo con él, los dos a caballo. En una gira pastoral cruzan los altos de Jalisco desde Atotonilco rumbo a San Ignacio Cerro Gordo acompañado del padre Angulo. cuando de improviso ven cabalgar hacia ellos a un grupo de soldados. Ya llegamos a San Francisco. Estos monumentos los hicieron ahora en el 2017 que cumplieron, sí, sus 100 años del pueblo de fundado. Entonces regresamos. cuando de improviso ven cabalgar hacia ellos a un grupo de soldados el camino, el llano y polvoroso no hay nada donde ocultarse. Entonces el padre Angulo tiene una idea y se dirige al arzobispo. Me autoriza su ilustrísima para hacer lo que creo conveniente después de otorgada la autorización el padre Angulo indica al prelado que salga del camino en dirección a un hato de reces que pastan a lo lejos mientras porta una riata en actitud del azar y grita al falso ranchero. Al padre al arzobispo que ya le dijo vete allá donde están aquellos vacas. y grita al falso ranchero que se aleja. ¡Epa! ¡No seas bruto! ¡Échate pa' acá las vacas! ¡No te dije! Cuando se acercan más los soldados grita más fuerte para completar el teatro. ¡Válgame, hombre! Mientras más viejo más pen... ¡No te dije! ¡Síguelos pa' qué lado, hombre! ¡Con una chiflada! Se apersona con los militares comentando en voz alta ¡Ay! ¡Qué trabajo con esta gente tan pen... ¡Santiva! Los militares preguntan por el paradero del arzobispo y el padre angulo les contestó con el más cargado acento alteño de aquí salí de San Francisco me dijeron que pues allá andaba si se dan prisa fue que lo alcancen la tropa tomó camino a San Francisco de aquí y el arzobispo y el padre angulo siguieron a San Ignacio sin mayor problema ¡Dale! ¡Vamos! innovación y el padre angulo por salvar la vida ¡Ada ¡Gracias! 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 Yo ni la creía que de veras fueron a venir otra vez a otro tema. Ahí te las presento. Entusiastas de la historia cristera, como entusiastas somos, la familia Orozco Vázquez también. Entonces, por eso yo creo que sí debemos de emparentarnos, porque nos encanta igual la historia cristera. No, la licenciada, vengase usted aquí, por favor. Y yo me quedo a la orillita, por lo que se ofrezca, me levanto. No, llámalo. Aquí, para que usted esté junto a mi hermano Trino. Sí, gracias. Para que lo conozcan como es. Ah, bueno. Para que conozcan mis bigotes. Bravo, bravo. Les digo que mi abuelito Trino, el papá de mi mamá, de cuál heredó Trino mi hermano su nombre. Y bueno, a ver. Mi abuelito Trino tuvo tres nietos. José mi hermano, el mayor, que estábamos platicando de él, que se parece a mi sobrina la güera. Güero, rubio, ojos azules. Es el mayor, pero ahorita está muy enfermito él. Vive bien, pero no conoce su cerebro como que ya está muy, muy gastado. Y no nos conoce a nadie. Nomás a mí me conoció. ¿Y saben por qué decíamos? Díganle a esos que oyeron la plática. Porque era muy travieso. Porque era muy travieso. Y entonces cuando le dijo a su esposa, ¿quién es él? Dile eso. O sea, refírense a mí. Dijo, Luis el travieso. Y dice mi cuñada, a nadie ha conocido desde hace tiempo, pero a ti sí te he conocido. Y digo, bueno, me valió la pena ser travieso. Y entonces, de los tres hermanos, mi abuelito al que más quería era a su homónimo. A Trino mi hermano. Chiquiadísimo Trino. Pero a la hora de la hora, a mí que no me quería tanto, Dios castigó a mi abuelito porque yo era el que me parezco más físicamente a mi abuelito. En los bigotes, en que me gusta mucho la música, me gusta el tequila y me gusta bailar. ¡Bravo! Porque mi abuelito Trino, así era. Pero mi abuelito Trino se casó tres veces. Yo nomás me he casado una, ¿verdad? Y entonces, a él se le morían sus esposas. Qué bueno que en esa rama, en ese rango, yo no me le parezco. Pero me parezco, como ya les dije, en mis bigotes, en que sí me gusta mucho bailar. Y me gusta el tequila. Y ahora sí, les presento a Trino mi hermano, don Trinidad Orozco Vázquez, que fue premiado en el 2008 en Lagos de Moreno, Jalisco. Como ustedes saben, hay dos ciudades en Jalisco que son Lagos de Moreno. Y acá para el sur, esta otra población, Ciudad Guzmán, que se les denomina, y están en pugna, una pugna buena, para llamarse las Atenas de Jalisco. ¿Por qué? Por su cultura, por tanta gente de cultura que ha nacido en ambas poblaciones. Nosotros, a Totonico, aspiramos algún día a poder llegar a un intento de Atenas, pero esas dos ciudades se han distinguido por eso. Y allá en esa ciudad de Lagos de Moreno, Trino mi hermano fue llamado para reconocerlo como la persona que sabe más en México sobre la historia cristera. Y como Trino me ha enseñado muchísimo sobre la cristera que recibió él, primeramente de labios de mi madre, de sus maestros y de muchos amigos, porque se ha acodeado con lo mejor de los cristeros, inclusive Meyer, también vino el señor Meyer, el que escribió mucho sobre la cristera. Es el extranjero que más sabe sobre la cristera mexicana. Pues también vino a entrevistar a Trino. Y entonces Trino mi hermano, como es mi maestro, a mí se me pegó un poquito y a mí me reconocieron también un poco en el 2012. Entonces también soy personaje alteño por ese motivo y gracias a Dios y a Trino. Pero lo invitamos porque estas damitas, la licenciada y la maestra Carmelita, me dijeron, otra persona que sepa, cómo no, Trino mi hermano sabe, a raudales, y ahora lo van a escuchar y qué bueno que vinieron a Totonilco. Primeramente a Totonilco los recibe, como dicen las muchachas hermosas que las hacen de misis, con los brazos abiertos. Y escuchen a Trino mi hermano para que vean que no les mentí, sobre todo la maestra y la licenciada. Con permiso. Gracias. Le damos un aplauso a Trino. Un aplauso para nosotros. Gracias. Pues, gracias licenciado. Gracias por tantas flores que me echó mi hermano, ¿verdad? Voy a tratar de platicar con ustedes un poquito nada más de lo que es la Cristiada aquí en la Totonilco, ¿verdad? Y pues ya nos hicimos de familia, entonces en familia vamos a tratar de platicar, ¿verdad? Pues aquí en los Totonilco la Cristiada tuvo un hecho muy especial. Porque era la puerta de entrada a la zona alteña por medio del ferrocarril, el ramal del ferrocarril que había de Ocotlán a Totonilco. Y que hacía conexión con el ferrocarril que iba a Guadalajara y también el que pasaba hacia México. Entonces, aquí en la Totonilco no tuvimos grandes combates, ¿verdad? Porque tanto el ejército federal como el ejército cristero procuraban, tenían como una especie de pacto, aunque no escrito, de no entablar combates para poder tener las vías libres de entrada, pues de información, de habituyamiento, de parques desde luego, ¿verdad? Y de todo lo que uno y otro ejército necesitaban. Simplemente el ejército federal varias veces desembarcó su gente y su caballada por medio del ferrocarril. Y esto pues les ayudaba a tener un desplazamiento más rápido hacia la zona alteña, ¿verdad? Hay quien dice también que Tepatitlán también se nombra la puerta de los altos. Pero en realidad, en aquel tiempo, a Totonilco fue la puerta de los altos y fue la entrada, la puerta que conectaba a los cristeros y a los federales con sus respectivos regimientos y por el cual recibían, como ya les decía, información y habituyamiento. Por este ferrocarril, por esta estación de ferrocarril, llegaron a entrar, pues refiriéndome a los cristeros, pues muchas, muchos jóvenes y jovencitas que después tuvieron, pues diríamos la dicha o la desgracia, no te acuerdo como lo veamos, de ser víctimas de esa revolución incruenta, que por más que a nivel nacional no se le ha dado la importancia que tuvo, sí, para nuestra región fue algo muy significativo, muy doloroso, pero también muy grande porque se demostró la grandeza de todos los que participaron en ella desde el punto de vista de los católicos, demostraron su fe con lo que fue necesario, aún con la vida, ¿verdad? Entonces, pues, como les empecé diciendo, aquí en la Totónico no hubo grandes, grandes combates, hubo algunas escaramuzas alrededor, ¿verdad? Y enfrentamientos entre, entre uno y otro ejército, o también compuesto por pequeños grupos que se llegaban a topar, ¿verdad? Y se quixoteaban, se perseguían y eso, pero casi siempre, entre comillas, pues los pobres que salían perdiendo eran los soldados federales, ¿verdad? Porque pues los cristeros eran conocedores del terreno, sabían hasta donde vivir, también traían caballos mágicos, pero muy, también conocedores del terreno, que se podían escabuir entre los cerros, entre la maleza, y los pobres, este, federales, aunque traían caballos muy grandes, pues no estaban acostumbrados a los terrenos de por acá. Por ese lado, pues siempre, en esas pequeñas escaramuzas que hubo en el municipio, los perdedores fueron los federales, ¿verdad? Por esa situación. Aquí en la Totónico, el primer, diríamos, muerto de la cristiana por parte de los cristeros, fue, pues como anécdota se los cuento, un señor que era zapatero y estaba medio corto de vista, se llamaba Ángel Rizo, si mal no recuerdo, hermano, este, y él quería participar y quería defender su fe. Entonces, en una llegada de los militares por medio del ferrocarril, traía una garra de pistolita, por decir de algún modo, y él dijo, yo tengo que hacer algo por mi fe. Y se vino y preguntó a los soldados en la estación que dónde estaba el general. No recuerdo el nombre de, en esa expedición, quién venía al frente, pero creo que era el general Rodríguez. Y preguntó, ¿dónde está el general? Trae un recado para él. Y, pues, cuando le dijeron, ah, mira, aquí está el general, pues él intentó matarlo, pero pues no. Estaba rodeado de federales, inmediatamente lo mataron. Fue el primer muerto que hubo aquí en Autotónico, por parte de los cristeros. De ahí en delante, pues, los muertos más bien fueron en la zona de las rancherías o de la región, pero aquí en el pueblo no hubo casi muertos, salvo los mártires que tuvimos, ¿verdad? Que sí eran originarios, dos jóvenes que fueron, eran originarios de aquí, de la población de Autotónico. Y otros muchos, muchos entre comillas, pues, este, mártires que hubo en las rancherías en la región, ¿verdad? Yo les hice un pequeño, pequeño, este, esquema para no perder mucho el tiempo, porque si empiezo a hablar, sabrás de cuando me caigo, ¿verdad? De los personajes importantes que pasaron aquí por nuestra población o convivieron y tuvieron, este, hechos significativos, pues debemos destacar desde luego al general en jefe del ejército cristero, que fue el general, este, pues, Gorosquieta, ¿verdad? Enrique Gorosquieta Velal, que por cierto murió en nuestro municipio, en lo que ahorita se conoce como la ex hacienda del Valle. Cada año se le recuerda con una misa y algún pequeño homenaje allí, ¿verdad? En ese lugar donde él murió. Otro personaje muy importante fue el general Jesús de Goyado Guizar, que no estuvo aquí más que en el momento de hacer el juramento, del juramento de entrega en la cristiana. A él, este, por, no sé qué cosa, él era agente de ventas de, creo que de la casa Singer, y estaba aquí en Alto Tonico cuando hizo el juramento ante el representante de la Unión Popular, que era don Lorenzo Valle, y el señor cura que estaba aquí en este tiempo, el señor cura Velázquez. Él juró defender la causa hasta la muerte, ¿verdad? Y no le tocó entregar su vida. Él fue, él combatió en el Ejército del Sur, de hecho fue el director y fundador del Ejército del Sur, ¿verdad? Él no peleó aquí en esta región, únicamente hizo su juramento de servicio y de entrega a la causa cristera. Pero sí tuvo alguna relación aquí con nuestro municipio. Les decía que de los, vamos, combatientes destacados que se conocieron aquí en ese tiempo, fue el predítero Jesús de José Reyes Vega, un general, llegó hasta general, era un sacerdote, que fue muy, muy distinguido en los hechos de las armas. Traía su propio ejército, ¿verdad? Y a él era un señor chaparrito, bigotón, y este, muy, muy valiente, ¿verdad? De hecho, por valiente murió en la región de Tepatitlán, muy valiente. Él entraba hasta aquí, hasta Totonico, estando en posesión los militares, pero él entraba, claro, no hacía grandes aspavientos, entraba con su escorte únicamente, se hospedaban en un mesón que entonces tenían también donde depositar los caballos, pero también tenían habitaciones que rentaban, ¿verdad? De hecho, hay algunas fotografías, yo no las tengo, pero sí las he visto, donde él y el general Pedroza, otros sacerdotes de esta región que también tenía su ejército, están haciendo competencias de tiro al blanco allí en el mesón, en los corrales del mesón, y también del salto a caballo, a ver quién le subía un caballo de un solo brinco, ¿verdad? Este, sí, a la ciudad sí las visitaban grandes jefes cristeros, y los militares, se entiende que lo sabían, pero como decimos acá en los rancheros, se hacían de la vista gorda por no provocar un enfrentamiento aquí en el pueblo, porque no les convenía que se, ahora sí que se, que se cerrara la entrada el movimiento de aquí en la ciudad, ¿verdad? Este, de dirigentes sociales, estuvimos muy destacado al, como ya les decía, al señor Lorenzo Valle Valle, que fue, hace pocos años apenas se supo, este, era el representante de la U, el dirigente de la U, aquí en la región Atotonilco y Los Altos. Esto quiere decir que era por el que pasaban, por esa persona pasaban todos los informes de parte de los cristeros, de parte del clero, de parte de los ejércitos cristeros, por sus manos pasaban y él giraba esa información a quien debía recibirla, ¿verdad? Un general, otro general, o el general en jefe de la región, ¿verdad? Fue, fue una, era una persona, un comerciante muy distinguido a nivel nacional y hasta internacional. Así que imagínense la presión para este pobre, para este pobre personaje, que en su casa tenía que recibir la visita de los generales militares, entre ellos el general en jefe, este, del ejército, del, del ejército nacional, ¿verdad? Como, como era el general Joaquín Amaro, ¿verdad? Y mi madre nos llegó a platicar, ella era sobrina carnal de ellos y en esa época vivía allí, y que en ocasión, una ocasión, se juntaron en, 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 en la misma Casa Valle, el general Joaquín Amaro, en una de las habitaciones, un apartamento de las habitaciones, y en la otra, el señor cura Orozco y Jiménez, el hombre más buscado por parte del, del ejército federal, ¿verdad? Claro que al, al, al obispo le dijeron, oiga, pues no vaya a salir por aquí, porque donde se topen, la salida era la misma, esa casa tenían la misma, ahorita es un hotel, pero esa casa tenía, las, los dos departamentos, pudiéramos decir, tenían la misma salida hacia la escalera, era muy fácil que en alguno de los dos, en, en algún momento se pudieran cruzar, ¿verdad? Entonces al obispo lo sacaban acá por la sala de la casa, para que no fuera a suceder que se juntara con el general a la hora de, de moverse, ¿verdad? Pero imagínense la atención para, para la familia y sobre todo para Don Lorenzo, porque si llegaban a descubrirlo, pues era, era acabar con, con, con él y con toda la familia, ¿verdad? Bueno, este otro personaje muy, muy, muy distinguido, a lo mejor ustedes ya lo han oído nombrar, fue nuestro general, Lauro Rocha. Él fue un joven, este, que estaba, era originario de aquí de Totonilco, Lauro Rocha González, tenía 20 años escasos, cuando empezó los primeros combates en Guadalajara. A él, por, por situación de, de estar en, en ese momento ahí, era un gran acejotamero, acejotamero de los distinguidos. Y le tocó estar, en el, en el momento iban a clausurar el templo, que iban a cerrar el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara. Por situaciones de, ahora sí que, pues ajenas a, a unos y a otros, se suscitó un enfrentamiento muy fuerte, de parte del ejército, a, hacia la, hacia la, los, los fieles católicos, ¿verdad? Y todo se desató a raíz de una muchacha, ya ven, las mujeres son bravas, una muchacha que mató a un, a un teniente de los militares en el, en el, en el, de enfrente del templo, cuando los militares quisieron prohibirles la entrada al templo. Por, por este, pues por ellos, por sus familias, por el futuro de México, que se veía muy incierto. Y en ese momento sucede el, el altercado, y entonces llega un montón, un piquete de soldados, a atacar al, 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 al santuario. Y este, y el muchacho este, Laura Rocha, nuestro paisano, pues no le quedó otro recurso más que decir, pues vamos organizando la defensa. Y se juntaron allí con quince o veinte más que traían, pues que unos traían una pistolita, que otros traían yo creo una resortera, otros una daga, como la que la muchacha que mató al, al, al teniente, con una daga lo mató, y este, ahí la, la perdieron entre la gente, la metieron al templo, y después la, la, la disfrazaron, y la sacaron porque, fíjense que como diosidencia, ya cuando llegó el, el, el montón de federales, y venían otros más a atacar el, 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 el santuario de Nuestra Señora Guadalupe, y todos los fieles, pues a, 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 no, a, a, a apoyar, a, 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 hechos bola, en el, adentro del santuario, para defenderse, los muchachos se organizaron, se subieron a la azotea, empezaron a disparar para, para, para lograr sacar a los demás acá por atrás, por el curato, para distraer a los federales, en ese momento llega otro, venía otro grupo de militares, por la calle de Juan Álvarez, hacia abajo, o sea, hacia lo que conocemos como la parte baja del, de la avenida Alcalde, y, y venían, este, atacando, pero se suelta una tormenta, narran la, los, pues los historiadores, una tormenta fuertísima, a tal grado que no se veía nada, entonces, se oían los disparos, y como, este, cosa de, pues no sé, de, eh, empezaron a dispararse entre los militares, entre los que ya estaban ahí, con los que venían por la calle de Juan Álvarez, ¿verdad? entre ellos, y mientras la gente pudo estarse escapando por los, y los muchachos, pues hacían fuego allá de arriba, pues nomás grañadito, de vez en cuando, pues porque el que, el, traían unas pistolitas con cinco, seis tiros, ¿verdad? Entonces, pero ese, ese combate lo dirigió nuestro, nuestro paisano, este, Lauro Rocha González, ese joven, era un estudiante de veterinaria, que estaba estudiando en Guadalajara, y era cejote mero, y le tocó, pues, encabezar la defensa del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalajara. Pues lógico que, se juntó el montón de, de, de militares, los agarraron presos, pero ya habían logrado que la gente se saliera, que, acá por la parte de atrás del templo, y por los sótanos, y ya nomás agarraron a los muchachos, a los combatientes. Ahí sucedió también una anécdota, pues, eh, así de esas, de esas como increíbles, pero ¿qué pasó? Había un señor que había sido villista, entre los defensores del templo, un señor ya grande, que traía una carabinita, una escopeta, y, y que todo su gusto era decir, pues yo mientras mi, le tenía un nombre al arma, mientras mi, X, este, jale, y yo aquí me quedo aunque me muera. Y sí lo hirieron, fue el único herido por parte de los muchachos, y de las personas que se subieron a, a, a defender el santuario, ¿verdad? Y lógico, lo apresaron junto con todos los demás, ¿verdad? Que eran dieciocho, veinte jóvenes, y entre ellos el viejecito este, que había sido, que había sido villista y tenía su escopeta. Y pues lo agarraron también, a él iba traspasado del hígado, y entonces pues iba a morir en la prisión, y como mientras los trámites, para liberar a los muchachos, porque pues apenas había empezado el primer movimiento, pues los católicos, este, empezaron a, poderosos, organizadamente, empezaron a tramitar con el gobernador la libertad de los jóvenes, y así, y pues los dejan salir, entre, entre los días que pasaron ahí, resulta que cuando salieron, el viejito salió andando por su propio pie, y ya le había cicatrizado la herida, ¿verdad? Ah, feliz. Entonces, corrió su viejito, o Dios le hizo el milagro, ¿verdad? Este, fue una de las anécdotas de eso. Y el lauro Rocha, pues ya de ahí se tuvo que venir, porque lógico que ya no iba a poder seguir allá, porque lo iban a estar vigilando. Bueno, se vino aquí a su pueblo, y luego, luego empezó a organizar un regimiento, ¿verdad? Porque él sabía que la lucha iba a seguir, que ya no iba, no se iba a poder, este, tratar de arreglar las cosas por medio de la paz, porque ya se había intentado muchas veces, y el gobierno siempre respondía, ustedes han de saber la historia de la cristiana, siempre respondía con más agresión, con más vejaciones hacia los católicos distinguidos. Entonces, ya no había, ya no había manera de arreglar por medio del diálogo, ¿verdad? Más que por medio de las armas. Entonces, lauro Rocha se vino y organizó aquí, entre los peones de, se apoyó mucho en un primo hermano, el que se llamaba Pancho, Francisco Peña, este, Peña González. Entonces, él era un hacendado que tenía muchos hombres a su servicio, y organizaron un pequeño ejército, luego, luego, que fueron los que empezaron, el primer, por decir, el primer regimiento que empezó a pelear aquí por parte de Atotónico, y enseguida hubo muchos que se unieron al regimiento de los Altos, encabezado por el padre Vega, pero principalmente, al principio, por Victoriano Ramírez el 14, que yo creo que también ustedes ya lo han oído nombrar, ¿verdad? Él fue el ícono de la cristiada, Victoriano Ramírez el 14, ¿verdad? Narraban, en uno de los libros que he leído, narraban que había algunas mamás de los militares, porque llegaron, empezaron a llegar, a traer militares de carrera, o sea, jóvenes que estaban estudiando en el colegio militar, y que algunas mamás venían en el tren, y alguien las escuchó, pues, hablando y llorando, porque decían que los habían mandado a pelear acá en la zona de los Altos, contra Victoriano Ramírez el 14, que era un hombre que con una sola bala mataba a 14 gente, no fue así, pero la leyenda, ¿verdad? La leyenda del 14, sí era un hombre muy, 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 muy valiente, y traía un regimiento pequeño, que se llamaban los dragones del 14, seleccionado, puros tiradores y cabalgantes de lo mejor, ¿verdad? Entonces, por eso creó fama a nivel, pues, casi mundial, se corrió la fama de Victoriano Ramírez el 14, entonces, por eso se convirtió en el ícono del cristero, sobre todo del cristero rural, ¿verdad? Bueno, ya me fui de aquí, de Atotonilco, pero nomás para explicarles quién fue Victoriano Ramírez el 14. Los lugares, este, bueno, primero déjenme decirles que aquí en Atotonilco sí tenemos varios mártires, ¿verdad? Como ya les decía, los dos de aquí de la ciudad, uno fue Rafael, este, ahí se me fue el apellido ahorita, bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Y el otro fue, pues, del que nosotros estamos orgullosos, ¿verdad? De José Trinidad Vázquez, nuestro tío, hermano de nuestra madre, ¿verdad? Rafael Curiel fue el otro señor, ¿verdad? Que se entregó en lugar de su hijo, ¿verdad? Él fingió, se llamaban igual, y él fingió ser Rafael, que andaban persiguiendo al hijo para aprenderlo, y él se entregó como si él fuera el perseguido, ¿verdad? También tenemos en un lugar un rancho de los de aquí que se llama Rancho de Adobes, ¿verdad? Que está aproximadamente unos 15, 20 kilómetros, no, unos 15 kilómetros de aquí, por el camino viejo a San Juan, 10 mártires, puros campesinos, que ahí los colgó, los mandó colgar el general Garza, y los ejecutó el capitán Lacarra, ¿verdad? El que la hizo en esta región como de verdugo, era el azote de los católicos, el capitán Lacarra, ¿verdad? Y yo lo he oído mencionar hasta en otros lugares, por acá para el sur también, como que se dedicó a ser el ejecutor de todos los católicos que agarraban, ¿verdad? Era muy sádico el hombre. Inclusive hay un hecho ahí entre los 10 mártires de Adobes, pues que habla muy bonito del valor de las gentes de esta región, de los jaliscienses, pero a la vez muy triste. Entre los que llevaban presos en la cuerda que habían agarrado ahí en el rancho de los Adobes, iba un señor, se llamaba Federico, ya se me van las ideas, bueno, él se los llevaron hacia, a todos ellos se los amarraron, se los llevaron hacia una hacienda que se llama El Viborero, y en la mañana el general ordenó a este capitán Lacarra que los trajera al rancho donde los habían aprendido y los fuera colgando uno a uno por todo el camino, ¿verdad? Y cuando pasaron por ahí, este, el chamaco, este, un chamaco de 18 años, vio que llevaban a su papá y entonces salió y le imploraba al capitán, él estaba ordeñando las vacas de la familia cuando vio que llevaban a su papá, o alguien le avisó, no sé, y él salió al camino y le decía al capitán Lacarra, que por favor dejaras padre libre porque tenía más hermanos y que mejor se entregaba a él, ¿verdad? Que él daba la vida por su padre. Y este, y el capitán le dijo, como era muy sádico, le dijo, a ver, vamos a ver qué tan hombrecito eres, contigo vamos a empezar, y efectivamente fue el primero que colgaron. De ahí siguieron colgando a todos los demás, este, al señor sí lo dejaron libre, pero se volvió loco después de la impresión. Siguieron colgando a todos los demás, incluyendo a dos chamacos que eran hermanos, uno de 13 y otro de 14 años. El de 14 años tuvo la, 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 pues, la puntada, porque pues a la hora de la muerte hay que, lo que inventes para salvarte es bueno, ¿no? Él traía una navajita, ¿verdad? Y es como buen campesino, y cuando estaba colgado, sacó su navaja y le cortó al lazo, y cayó, y entonces corrió entre el arroyo, pero los militares, primero lo tumbaron a balazos metros adelante, y después lo remataron a pisotadas con sus caballos, ¿verdad? Entonces, este, fue un, fue un hecho muy, 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 pues, muy sangriento y muy triste para, para ellos, casi todos eran, todos eran originales de aquí del municipio, pero casi todos eran de aquí de la región, eran vecinos de un rancho, de ese rancho que se llama Adobes, y otros que están, están ahí cerquitas, que la tienen como, diríamos, como cabecera o como punto de reunión, San Francisco de Asís, no sé si ya han ido allí. Y de ahí venimos. Ah, bueno, yo creo que ya les narraron también lo que pasó ahí en San Francisco de Asís, con la, con la Virgen, ¿verdad? Este, en el templo. Pero, cuéntelo por los que no. Ah, bueno, pues que llegó un capitán, se metió al templo, y, y quiso, según él, tumbar una, la mona, o sea, la Virgen, ¿verdad? Para, pues, para, para burlarse de los católicos, ¿verdad? Y en uno de esos balazos pegó, pues no se sabe exactamente dónde, se cree que en el, en el sagrario, y le rebotó la bala y quedó muerto ahí en las graditas del, 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 del previterio, ¿verdad? No se sabe el nombre del, del capitán ese, nunca lo sacaron al, lógico. Hay muchas cosas que el gobierno escondía para, para no, 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 no demostrar su impotencia ni su derrota, ¿verdad? Esas cosas siempre las escondía el gobierno, como los nombres de los, de sus soldados que morían, que como ya les platiqué, era la mayoría de ellos, ¿verdad? Inclusive se decía, se decía, en algunos autores, creo que Meyer lo dice, que Jalisco puso los combatientes y Tabasco puso los muertos en la cristiada, porque en Tabasco sí fue una masacre tremenda por el, el gobernador que estaba entonces, Garrido Canabal, un, un, un asesino despiadado, sí, un satánico. Inclusive la catedral de, 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 de Villahermosa la mandó prender con la gente adentro, ¿verdad? Y luego una orden que dio a sus soldados, este, vayan a los ranchos y no dejen viva ni las gallinas, perros, gente, lo que hallaran. Todos lo tenían que matar los soldados, para no dejarles comida y para dar la impresión de poder. Ese mismo fulano, Dios lo tenga en la gloria, si es que tal, pues puede, no sabemos, ¿verdad? Ese mismo fulano fue el que al acabarse la cristiada, fundó la organización de los Mangas Rojas, que se dedicaron a perseguir excristeros por todo el país, y ya que allá se habían rendido y habían entregado armas, pero los cazaban en los, en los pueblos, en los ranchos, en las ciudades, en donde quiera, ¿verdad? Como por ejemplo, Garrido Canabal, Tomás Garrido Canabal. Que Dios lo tenga de donde ya no se ve. Eso sí, que no nos lo mande otra vez. Que no nos lo mande otra vez. Ni a él, ni a calles, ¿verdad? No. Los, 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 exactamente. Bueno, pues, de los, de los lugares importantes, pues, como les decía, tenemos la ex hacienda del Valle, donde murió nuestro general Enrique Gorostieta, el rancho de los adobes, donde les acaban de narrar los, los, los mártires. Allí mismo, en San Francisco, murió otro chamaco, otro mártir, que estando en una misa, llegó el ejército, alguien denunció una misa en el campo, en un rancho. Alguien denunció, porque pues nunca faltaron los traidores, como en todas las guerras, ¿verdad? Y este, alguien denunció, y llegaron, llegaron los militares disparando a diestra y siniestra. No mataron casi a nadie. Pero este chamaco, Martín, Martín Nangulo, agarró su caballo y corrió. Bueno, este, habían matado ya a otro muchacho allí mismo, pero él agarró su caballo y corrió, pero lo empezaron a perseguir, a perseguir, a perseguir. Y al llegar, su caballo iba muy cansado, y al llegar a una cerca de piedra por acá en, 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 en Montelargo, un rancho que así se llama, este, el caballo ya no pudo brincar, y ahí llegaron, lo, lo, lo mataron, lo masacraron los militares. Entonces, decía la gente, ¿verdad? Bueno, yo no estaba, pero, contaba la gente, de los que asistieron al velorio, que al entrar a la casa donde estaban velando al chamaco, este era un chamaco como de 14, 15 años, al entrar a la casa, toda la casa olía a nardos y a rosas. ¿Verdad? No se explican por qué, pero la casa estaba perfumada a olores, eh, muy, muy bellos, ¿verdad? ¿Verdad? Donde lo estaban velando al chamaco este, Martín Angulo, ¿verdad? Pues son de los, de los mártires, mas muchos otros que no se conocen por, eh, en ese tiempo, pues, ¿quién? Se los mataban por allá en los ranchos y eso, pues no se sabía, ¿verdad? Pero yo les aseguro que hay muchísimos. Por ejemplo, hay una, una anécdota, no sucedió aquí en nuestro municipio, eh, pero sucedió acá por el lado de, 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 entre Zacatecas y Durango, donde una mamá, eh, iba con toda su familia, iban, eran perseguidos, entonces, está narrado en el libro de, de Rescoldo, lo, lo escribe uno de los hijos, que en ese tiempo era un chamaco, y describe cómo su mamá tuvo que asfixiar a su hermanita recién nacida, porque, para que no los descubrieran, y que, porque estaban en una cueva, y llegaron los, los militares, y este, y empezaron, ella le tuvo que tapar la boca a la, la, la nenita recién nacida, y se alcanzó a asfixiar, y en lo que ellos se retiraron para que no los descubrieran. Y lo peor que descubrió la señora, que el que los iba guiando era una hermana, un hermano de ella. Ella, ella lo vio y lo escuchó, y escuchó que era su hermano el que los iba guiando, ¿verdad? Pues, así de ese tipo, hubo, exactamente, hubo muchos que yo considero que son mártires de la cristiada, yo considero que nuestro, en nuestro país, y de nuestra región, tenemos, ya se conocen cientos, como ochocientos, ¿verdad? Mártires, comprobados aquí en nuestra región. Pero yo considero que de esos mártires anónimos, tenemos casi miles, ¿verdad? En nuestra región. Entonces, pues, a grandes rasgos, esto es lo que, lo que yo les platicaría para no enfadarlos, ¿verdad? Y ya si alguno de ustedes, este, tiene alguna pregunta que hacer, pues, si puedo, con todo gusto se la respondo. Hermano, yo te iba a preguntar, ah, perdón, la licenciada, no, así nada más, yo quiero que les platiques, ¿por qué el general Enrique Gorosieta Velarde llegó a la hacienda del valle? ¿De dónde venía? ¿Por qué se dio esa encrucijada? ¿Y por qué ese gran misterio? Si fue la, la... Una traición, o... Si fue una traición de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, si fueron los obispos que ya estaban en tratos con el, con el, la iglesia, con este, con Estados Unidos, Estados Unidos, si fue también una especie de mala suerte para el general, háblanos de eso. Algo les comentaba yo la otra vez, pero les dije, voy a decirle a Trino que nos platique a ustedes y a su servidor sobre eso, porque de las cosas, hay dos encrucijadas no resueltas, esa y la otra. ¿Por qué se firmaron los acuerdos el 21 de junio? Y por qué a los... ¿Por qué muere Gorosieta el 2 de junio? Y el 21, ya se firmaron los acuerdos, ya no pasó nada. ¿Por qué esas dos cosas la historia de México no nos las explica? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Y creo que son nudos históricos que jamás se han resuelto y quizá jamás se resolverán. Danos tu opinión, hermano, por favor. ¿Les parece bien mi pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Yo siempre he creído para mí, ¿verdad? Que en la muerte del general Enrique Gorosieta Velarde, hubo pues varias, varias cosas que influyeron, pero de que sí, yo estoy convencido que algo estaba planeado, la traición, desde, te decía el otro día, desde donde él estuvo acampado en la hacienda de los sauces cerca de Poncitlán, donde él se quedó cuando el obispo les pidió a los cristeros que por favor no atacaran Guadalajara, pero se quedaron esperando el tren que venía de México porque tenían la idea que en el tren venía dinero y armas, ¿verdad? Y lo pensaban, pensaban asaltarlo cerca de, al pasar por Poncitlán, cerca de un poblado por donde pasa el tren. Pero desde ahí descubrieron que dicho tren ni traía armas, ni traía dinero. Lo que traía era, venía repleto de militares. Entonces ya desde ahí se sospecha que ya, ya estaban avisados que Gorosieta estaba por ahí, ¿verdad? Entonces él se viene después de eso, se viene hacia acá, pasa por, por Tototlán, cerca de Tototlán y llegan, llegan a un rancho cerca de Carrosas, allí se comen unas sandías, ¿verdad? Que era lo que pudieron agarrar ahí en una huerta. Él y su gente, porque traía poca gente. Gorosieta nunca viajó con mucha gente. Traía su escolta y otros pocos más. Los guías, porque él no conocía el terreno, ¿verdad? En esa ocasión venía encabezando la, 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 la excursión, por decirle de algún modo. Venía al frente, eh, este, ay, losas, pero no recuerdo ahorita. Después, después salió un, un, un joven locutor aquí en Guadalajara que tiene el, tiene el mismo nombre que yo imagino que es hijo de él, de esa persona. Eh, ahorita a ver si me acuerdo de, de, de esa persona, de ese personaje. Él venía dirigiendo esta, esta excursión del general Enrique Gorosieta y iban con la intención de, de, de trasladarse hacia Michoacán, ¿verdad? Porque en Michoacán había mucha gente capaz para pelear de los que tenían capacidad de mando. Y iba a llevarse unos, unos, este, michoacanos a, que, a, que sirvieran de jefes de la, de los grupos que ya se habían empezado a rebelar en Veracruz. En Veracruz le pidieron que organizara gente, que organizara a la, a la gente de allá para que se levantara en armas, ¿verdad? Porque todavía Veracruz y Tabasco no estaban levantados en armas. A Tabasco, pues era la masacre que ya les platicaba, pero no había, no había defensores, ¿verdad? Y Veracruz empezó a rebelarse y entonces le pidieron al general que les mandara jefes. Y el general iba hacia, hacia Michoacán para nombrar jefes en Veracruz, en ese momento. Entonces él se viene, como les decía, de allá, de cerca de Poncitlán, pasa cerca de Tototlán, y ahí cerca, y en, cerca de la hacienda de Carrosas, que está de este lado ya de Tototlán, ahí comen unas sandías y siguen caminando con la idea de llegar a, a, a pernotar en la, en la hacienda de, 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 de los Gómez, ¿verdad? De San Antonio de los Gómez. Pero mandaron un, un, un avanzada de cuatro hombres y este, y descubrieron, alguien les informó y vieron que la hacienda y todo el rancho estaba atascado de militares. Otra, otra señal de que estaban esperando algo importante, ¿verdad? Entonces, como se, se dieron en cuenta, para esto el, el general venía muy enfermo, ya tenía días enfermo de una conjuntivitis muy fuerte. Entonces, es va, eh, 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 evaden llegar a San Antonio de Gómez Y siguen caminando. En la madrugada pasan aquí por el cerro del Proaño y ahí al querer amanecer, el que venía dirigiendo les dice, vamos hacia allá. Lo quería desviar hacia el norte en lugar de hacia el sur, donde él pretendía ir a Michoacán. Vamos a esa hacienda y a ver si ahí encontramos comida, porque venían desvelados, enfermos, mojados. Toda la noche llovió. Al general, al pasar por la presa de Coynam, se le cayó el caballo, se le reventó el cincho del caballo. A otro, al capitán Armendia, otro de los acompañantes, también se le cayó ahí el caballo en ese bordo, un bordo mojado de muchas horas de lluvia. Entonces, pasan, como les decía, no llegan a San Antonio, pasan por la hacienda de pastores, aquí en frente de las cuestas. Pero, ¿cómo? En Ciénaga del Pastor, perdón, no pastores. Pastores están hacia arriba. Por la Ciénaga del Pastor, pero por una vereda del cerro. Y desde allí, querían, el que venía al frente de la expedición, quería desviarlo hacia acá. Y entonces le dicen, no, ¿qué vamos a hacer a la izquierda si me dices que Michoacán está a la derecha? Y él ya venía muy molesto, muy enfermo y golpeado, ¿verdad? Y entonces, alcanzan a percibir ahí en la falda del cerro de Proaño, unas fincas hacia lo lejos. Dice, ¿qué es aquello que va allá? Le dicen, es la hacienda del valle. En ese tiempo era la hacienda del valle. Dice, pues vamos hacia allá para descansar y conseguir comida y eso. Y por eso fueron a dar a la hacienda del valle. Eso desvirtuó un poco lo de la traición, ¿verdad? Porque dicen, no, si él eligió ir hacia allá, quiere decir que, ¿verdad? Pero, por otro lado, hay quien atestigue que en la punta del cerro de Proaño había cristeros. Que dijeron, no se bajaron porque no identificaron a las personas, pero dijeron, estos, o sea, refiriéndose a ese grupo, se van a encontrar de frente con el regimiento de militares. Que el que estaba arriba era el capitán Rito López, ¿verdad? Junto con su gente. Y le dijeron, mi capitán, ahí va gente montada hacia la hacienda del valle. Dice, pues, si no son militares, se van a enfrentar con los militares que vienen de Atotonilco, o sea, los que iban de aquí. Dice, si es gente de ellos, pues, ahí se van a topar en el valle. A lo mejor ya tienen planeado juntarse allí, ¿verdad? Pero en realidad era la comitiva del general Enrique Corostieta. Entonces, cuando llega él al valle, alrededor de las nueve de la mañana, llegan y ven la hacienda vacía. Entonces se meten a la hacienda y él ordena dar pienso a los caballos, o sea, descanso y comida. Porque allí encontraron comida en la hacienda para los caballos. Y entonces le dicen a, manda a unos de sus gentes, busca ver qué desayunamos. En eso pasa una persona que traía, que iba vendiendo pan en un burrito. Y le compran el pan y le dicen, ¿tú vienes de Atotonilco? Sí. Dice, ¿y no viste nada por ahí? No, yo no vi nada, ¿verdad? Pero lo que no sabía el señor del burrito es que los militares venían por en medio de los dos cerros a salir hacia la presa arriba del valle, ¿verdad? Y entonces el general dice, voy a descansar un rato y a curarme y a dormir algo, ¿verdad? Porque ya traía sus ojos muy mal. Y pone vigías arriba de la hacienda. Estaban la gente de él en la tiendita de la esquina de la hacienda, muy descuidados, cuando se topan, ahora sí que de casi cara a cara, con los primeros militares que venían, pero venían del cerro. Venían bajando por la entrada del cerro a la hacienda del valle. Entonces, se topan con ellos y empiezan a dispararse, pues a quemarropa, puede decirse. Los cristeros corren hacia la hacienda, que estaba a unos metros, ¿verdad? Y le dicen, tenemos al ejército encima. Hay otro detalle que se puede interpretar, perdón, se puede interpretar como una traición de un personaje que prefiero no mencionarlo, ¿verdad? Porque ya está descansando de Dios y lo mencionan en varios episodios de muerte de los cristeros, ¿verdad? Este, que él agarra su caballo, que era un caballo blanco muy distinguido, muy grande de todos los demás caballos de los cristeros. Le decía el kaiser, agarra su caballo, salta hacia el camino donde estaban los militares. Los militares lo bañan de polvareda, pero ninguno le pega ni un balazo. Salta su mozo de estribo o lugarteniente o como se le... Y a él sí le pegan un balazo en una mano. Y agarran y corren por el camino rumbo hacia Ocotlán, ¿verdad? Pero no los persiguen. Entonces, cuando el general trató de hacer lo mismo un rato después, al general lo bañan de plomo, le matan el caballo, a él le hieren una pierna, él se mete, se mete otra vez hacia la hacienda, regresa hacia la hacienda y dice, estamos perdidos, entreguense ustedes, yo no me puedo entregar. ¿Por qué? Por la información que él traía. Hay una anécdota que, o mejor dicho, un hecho que se me brinqué, el general Dillitas antes había mandado lo que se conoce como carta a los prelados o manifiesto a la nación, en el que les pedía a los prelados, a los obispos, que no fueran a pactar, porque ya se decía algo, que no fueran a pactar con el gobierno, que él ya tenía prácticamente el triunfo asegurado, porque tenía más de 50 mil hombres, únicamente estaba esperando un cargamento de parque y armas que ya se habían comprado en Los Ángeles, California. Nada más estaban esperando que llegaran. Dicho cargamento nunca llegó, porque fue una de las cosas en las que se dio cuenta el gobierno federal y prohibió el paso de dicho cargamento. Entonces, él les pide a los prelados y a la gente que le tengan un poquito de paciencia, que ya están por terminar, que esa opresión de los verdugos del pueblo está por terminar, que él ya tiene el triunfo en la mano, que el pueblo le va a dar el triunfo al país. Y en otra carta comenta que ya tiene trato con José Vasconcelos, para que uno de los, como sabemos, uno de los grandes intelectuales de México. Maestro de América. Exactamente. Para que él sea el próximo presidente de México, una vez que ya se pacifique, que los cristeros pacifiquen y corran, por decir a los esbirros del ejército que estaban en el poder, entonces, organizar las elecciones electorales y proponer como candidato del pueblo y del ejército cristero a José Vasconcelos. Entonces, había varias cosas en las que el gobierno de México estaba viendo que en realidad ya los cristeros tenían el triunfo en la mano, ¿verdad? Y por eso, el error de, creo yo, de Enrique Gorostieta fue manifestar eso abiertamente y no guardárselo por unos días más. Porque a los poquitos días de eso, como a la semana, fue cuando le pusieron la emboscada que yo, entre comillas, nadie lo asegura. Entre comillas, para mí sí fue una emboscada la que le pusieron, ¿verdad? Por lo menos, si no fue emboscada en ese momento, sí lo andaban rastreando por ese territorio con muchísima, muchísima, por decir, ahínco, para encontrarlo. Sabían que venía por ahí. Sabían que venía por ahí. Y otra cosa muy rara es que cuando lo matan, los mismos militares, no recuerdo ahorita el nombre del capitán que iba al frente, inmediatamente que cae y lo rodea, ¿verdad? Este, como lo hacía siempre la tropa, trataron de quitarle las cosas que traía de valor. Y entonces él llega y les dice, déjenlo, ¿verdad? Este, y voltea con los cristeros que ya habían apresado. Él es el general Enrique Gorostieta, ¿verdad? Y los cristeros ya nomás asintieron con la cabeza, sí. Entonces, sabían a quién iban buscando, sabían a quién iban buscando. Por eso, inmediatamente él dijo, él es el general Enrique Gorostieta, ¿verdad? ¿Verdad? Y los cristeros dijeron, sí. Entonces, sabían a quién iban buscando preferentemente. A todos los demás cristeros no les hicieron nada. Venía entre ellos un general compañero de Gorostieta que apenas se le había unido a la causa, supuestamente. Compañero de armas. Y se los traen aquí, precisamente aquí a la estación. A la estación. En el tambo de agua en la que le echaban al ferrocarril, con la que le echaban agua al ferrocarril, ahí los metieron a todos. ¿Verdad? Y entonces, de ahí, el general Zedillo mandó sacar a ese militar compañero de Enrique Gorostieta Velarde. ¿Verdad? Y a él no lo tocaron para nada. ¿Verdad? Hay ese, ese incógnita allí, está la del señor que se peló a caballo. Este, yo para mí que entre ellos, entre ellos, entre esos dos personajes, hubo algo. ¿Verdad? Porque el señor este del caballo también lo relaciona con las muertes de otros líderes, este, cristeros. ¿Verdad? Que coincidencialmente él acababa de pasar, acababa de aparecer cuando llegaron los militares, atacaron y mataron a los, a los, estos otros líderes cristeros. ¿93? 93. 92, 93 años. Bueno, se van a cumplir de la muerte del general Enrique Gorostieta, allí en la, en lo que ahorita es la ex hacienda del Valle. De la ex hacienda ya no queda prácticamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no queda nada de la ex hacienda. Ya no queda nada de la... Déjenme decirles lo que queda. Yo fui maestro ahí y ahí trabajé en los portales, impartí clases antes de que me terminaran mi escuelita. Trabajé tres años. Entonces, como maestro rural, tenía 24 años. Imagínense cómo andaba yo, como chicote por ahí. Entonces, corre, corre, haciendo fiestas, enseñando bailes, haciendo quermeses y feliz de la vida ahí. Bueno, entonces, y rescatando historia, porque estaba el monumento hermosísimo, llegaba mucha gente de México a ver lo de Gorostieta y fue cuando yo también me empecé a a aficionar en la historia cristera. Pues va a ver esa parte. Y parte de la capillita sí queda. Una parte de la parte antigua, lo que es el altar al fondo, sí queda. Y parte de lo que es la sacristía también. Y tanto que ahí está la imagen del señor cura, el paisano de su mamá, don José de Jesús Angulo Navarro, que nació en el valle. Fíjense cómo se entrecruza la historia. Nació en el valle, luego fundó San Francisco de Asís. Y cuando dijo mi hermano Trino que en Tabasco, Villahermosa, había estado el señor Tomás Garrido Canabal, en ese mismo templo estuvo de obispo nuestro paisano José de Jesús, el sacerdote, luego obispo José de Jesús Angulo Navarro. Ahí estuvo y él mandó construir la torre de esa catedral. Y le decían, te echa el templo, señor, señor Jesús. No, porque la torre se va a ver en todo el valle del Grijalva. Y vamos y después la gente, por no mojarse, me va a ayudar a hacer el techo y la cupla. Digo, las torres no me van a ayudar a hacerlas fácilmente. Entonces, con el primer dinerito vamos a hacer las torres. Y estamos con ese gran personaje que fundó San Francisco de Asís y que ahora también ya está, está siendo propuesto para su beatificación. Es un gran personaje. Fíjense cómo se entreteje la historia y tenemos ese gran atotonilquense, el posiblemente beato en poquito tiempo también. Bueno, entonces, platícales, hermano. Bueno, entre comillas, déjenme platicarles de una anécdota que supe yo por un sacerdote amigo del señor Curangulo cuando ya era obispo en Tabasco. Ay, sí, sí. Resulta que ya ven que los grandes jefes se reúnen ya mucho después de la cristiada. Y en una reunión estaba el general Ávila Camacho comiendo y entre los comensales estaba el obispo. Ávila Camacho vivió aquí y aquí se casó. Adelante. En Atotonilco. Aquí en Atotonilco. Casó con una alteña. Pues, sí, estaban en esa comida y estaba el obispo. Y entonces, como Ávila Camacho participó en la cristiada, salió el tema de la cristiada, ¿verdad? No sé si lo hizo intencional o porque se le removió viendo al obispo que había participado en la cristiada aquí. Y entonces, este, le dice, yo con lo que me quedé de ganas era de saber quién fue el tal por cual que se decía el señor del valle, ¿verdad? El señor del valle. Este venía siendo el padre porque él nació allí, ¿verdad? Pero se le conocía a todos. Su seudónimo era el señor del valle porque fue muy activo mandando cartas y eso para controlar a los, para unificar a los criterios de los combatientes cristeros. Entonces, este, yo nomás quisiera saber quién fue ese hijo de su, tal por cual, el señor del valle que nunca lo pude identificar. Yo lo busqué hasta por debajo de las piedras para darle su merecido. Y dicen que el obispo se da la parada. Dice, pues a sus órdenes, mi jefe, aquí estoy. Y usted dice, ¿cómo nos arreglamos? ¿Verdad? Porque era un hombre de tipo alteño, de los que se cocinan en los altos, ¿verdad? Otra anécdota parecida es, esa a lo mejor ya la saben ustedes, cuando este, el presidente de la república le manda decir a Silvano Barba de Tepatitlán, que le da, que le ofrece la gobernatura del estado, ¿verdad? Y Silvano Barba le dice, no, 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 este, yo no le entro, estaba empezando la cristiada, yo no le entro. Dice, no, imagínese, andar lidiando con los cristeros, aquí la gente se va a poner fea a esta cosa. Y le dice, este, el presidente, calles, no hombre, esos móndrigos salteños, esos jaliscienses, son puras gallinas, nomás cacaraquean, pero no hacen nada, por los pequeños enfrentamientos que había habido ya, y distanciamientos que había dentro, entre el gobierno federal y los jaliscienses. No, hombre, a cabo, ni hacen nada, son puras gallinas. Entonces, en plena cristiada, el grupo de las, de las brigadistas, Juana de Arco, le mandó un mensaje al presidente Calles. Sí, señor, aquí en Jalisco, claro, cuando la cristiada estaba en efervescencia, no nomás hay gallinas, hay gallos y muy finos, y gallinas y muy bravas. Ah, ¿verdad? Le contestaron su dicho, ¿verdad? Y sí, efectivamente, las mujeres en Jalisco demostraron, no, no, fueron, fueron el alma del movimiento, el alma del movimiento, porque los, los hombres peleaban, ¿verdad? Pero las mujeres organizaban y se exponían, hubo muchas que terminaron su vida cargando parque en los ferrocarriles y las descubrían ilógico, casi todas murieron destrozadas, violadas, ¿verdad? Desgraciadamente, y muchas... Hay fotografías en el museo, ¿verdad? Sí, tenemos una mampara de mujeres cristeras. Muchas, muchas, este, pararon en, fueron a parar a las mazmorras de las Islas Marías, ¿verdad? Incluyendo algunas ototonilquenses, ¿verdad? Combatientes, mujeres combatientes, que yo conozca, no hubo más que una que vivió aquí, combatiente. A lo mejor hubo más, pero que se le reconocía, le decían, la coronela, se llamaba Carmen Álvarez, ¿verdad? Ah, bien, carmelita. Y platícales con quién casó. Y ya ha pasado mucho, mucho el tiempo, ella ya, pues, lo que nombramos, este, señoritas quedadas, al paso del tiempo fue la tercera esposa de nuestro abuelo. Fue nuestra abuelastra. Nuestra abuelastra, sí. Pero, ¿qué tal de chocolate y panes así? Ah, no, no, sabroso. Ella era de familia panadera. Y anduvieron en la cristiada ella y su hermano Felipe, ¿verdad? Ella era de las muy activas, de las, de las activistas de, de las brigadas Juana de Arco, aquí en Ototonilco y la región. Pero una vez que las descubrían, ellas, ellas procuraban, y el ejército, este, cristero procuraba integrarlas con algún jefe cristero para que las protegiera, que se fueran al, al campo de combate, aunque no pelearan, ¿verdad? Y ella le tocó ir con uno de los más grandes, el padre Vega. El padre Vega, aquí se le conocía como el Pancho Villa con Sotana, ¿verdad? Y sí, era, 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 este, bravísimo. Dicen que una ocasión, viniendo de, de, acá de Los Altos, le presentaron a un soldado que habían hecho prisionero, un soldado militar, que habían hecho prisionero los cristeros, y le dijeron, ¡ire, padre! Este fue el que mató al, al, al padre, este, de Tototlán, ¿verdad? Mira, aquí le, al Zavar Reyes, dice, mire, aquí trae el pañuelo todo ensangrentado, él le quitó el pañuelo al padre, este, ¿cómo ve? ¿Lo quemamos? Le dijeron los, los soldados cristeros, no, 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 eso es muy cruel, ¿cómo vamos a quemar nosotros? Mira, así, pum, sacó la 45 y le pegó en la frente, ahora sí, quémelo. ¡Ay, sacó, sí! De ese tipo era Reyes Vega. Pedrosa no, Pedrosa dicen que era muy bravo, a tal grado que hay fotografías de él, para acá, para Los Altos, cerca de Yagualique, en un combate muy duro, en una cerca de piedra, Pedrosa era un tipo alto, donde está parado arriba de la cerca de piedra, brincando las balas que le avientan, y él tirándoles balazos a, a los militares. Pero ese sí era un hombre muy serio, ese nombre bravo y muy valiente. No, desde el momento que se dio de alta, jamás volvió a oficiar nada. Aquí tenía su campamento rumbo hacia Betania, en San Rafael, y que había gente, pues, conocida, que donde les daban la comida y eso, que le llegaron a pedir que los cazara, que le llegaron a pedir que los, que los, que les va a avisar al hijo. No, yo, mientras, en el momento que yo me di de, de alta, yo prometí no volver a, a, a utilizar, este, de, por así que los sacramentos para, para nadie, ¿verdad? Y ese sí, y Rey Vega, no, ese le valía gorro, ¿verdad? Sí era atravesado, ¿verdad? Y luego él se, se hizo muy sádico por el, cuando el ataque al, al tren aquí en, este, le mataron a su hermano, que él quería mucho, ¿verdad? Y, y de allí, este, ahora sí que perdió los estribos, ¿verdad? De allí se volvió muy cruel, muy cruel. Porque, porque, miren, la cristiada no es, no es nada más, no fue nada más la lucha de ese momento. La cristiada sigue, no tanto por la, por, por, por lo que actualmente se haga, sino porque nos marcaron el camino a defender nuestros verdaderos derechos, nuestras verdaderas libertades. En ese tiempo, la prensa estaba manipulada, la libertad estaba pisoteada, y los gobiernos, los gobernantes, querían acabar, querían hacer que México fuera un, un, un guiñapo de, del, 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 de la, de la logia amazónica, ¿verdad? De la mazonería norteamericana. Querían ser, querían tenernos, ahora sí que como, como, a su antojo, ¿sí? Y como, y como tapetes del, 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 del gobiernos extranjeros. Ya en Estados Unidos, ya en Rusia, que también metió las manos en ese tiempo, ¿verdad? Y los cristeros, reivindicaron esa libertad, esa hombría, y dieron su sangre, y demostraron al mundo, porque, que, entre comillas, la cristián es más conocida en Francia y en Alemania que en mismo México, ¿verdad? Entonces, demostraron al mundo cómo hay que defender la causa de la libertad y de la fe. Entonces, no son cualquier, cualquier, no fue cualquier movimentito como nos lo quieren hacer ver los gobernantes que nos han, nos han querido manipular. De hecho, ¿por qué no hablan? Si fueran una, si fueran leales a la verdad histórica, tenían que presumir que habían ganado y no lo hacen, porque fue una vil derrota, sobre todo una derrota de conciencia y de grandeza que los cristianos le impusieron a los gobernantes que no toman en cuenta, al parecer, del pueblo, ¿verdad? Igual. Pues era lo que yo quería decirles, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. También le agradezco. Gracias. También le agradezco mucho a la maestra Carmen Villarreal Orozco, Carmelita, gracias, que vino en representación de las autoridades municipales, y también como mi sobrina, que vino a apoyarnos, tanto a Trino, mi hermano, a mí y a todos. Gracias, güerita. A las visitas y a todos ustedes. Gracias. Gracias, Carmelita también. Vamos a estar bailando en trastornos. Échenos una sonrisita. Ay, sí está ahí. Cáptenme un zapateado, ¿eh? A ver. Le voy a taralear el jarabe y usted me toca los pasos. A ver. Empiezo con una dama. El jarabe se baila así. Salúen lo que usted ha hecho. No, no, yo no. Tú baila, tú baila, sí. ¡Bravo! Vamos a ir Me van a ver Aquí no se ha explicado el significado de todo eso Y luego dijo que esto era Guau, qué hermoso Los edificios de ese tiempo, mis mesones Qué belleza Qué es eso Agárrate todo Sí Por ti solo agárrate A ver, dame ese Y ya te voy a darlo entero Te dio honor por mi Te dio Ay, gracias Son de los mejores churros ¿Qué te pareció el churro de Atotomi? Muy rico Muy culposo Gracias por el churro ¿Te gustó? Sí, pero ya cuando vi Así dije, creo que no más llevo tres Podemos quitar la base de papel Como decirlo ¡Viva! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el General Molotovieta! ¡Viva! ¡Viva todos los niños de Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Viva!